Un tambo que está produciendo más cantidad de leche y de mejor calidad, así. Por cada litro de leche que producís, tu ganado precisa 4 litros y medio de agua. Por eso, tu producción crece con agua. Mejora la cantidad, calidad de tu leche y el retorno de las inversiones de tu tambo con los préstamos agua para tu parcela del Banco República. Financia bombas, bebederos y más hasta en 10 años de plazo y un año de gracia. Además, tasas bonificadas muy convenientes. Conoce más y agendate en sucursales a través de brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Estamos sujetos a aprobación crediticia para micro, pequeños y medianos productores. Radio Nacional, 11.30 AM. Primeros en escucharte. Radio Nacional.com.uy. Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos la 30. Radio Nacional. Bueno, bien, son 14, 6 minutos. Luego de los compromisos, luego del análisis de Marcelo, de esta situación que nos tiene bien complicado. Yo mañana de repente pongo, voy a ver si pongo una nota que hicimos con el inspector Enrique Navas que habló del tema astenciano y que habló de los relevos en la policía. Cerró con una frase que da para preocuparse. Dijo, le deben agradecimiento a estos que se van por su silencio. Porque si hablaran, sería un escándalo histórico. Veremos. Pero bueno, como ayer habíamos anunciado, ayer leíamos la circular de la Corte Electoral, que aprobaba, le daba la condición de partido político a lo que era hasta entonces el movimiento Basta Allá. Y bueno, como dijimos también, íbamos a conversar con su referente principal, que es el colega Jorge Bonica, que ya está en línea. Bienvenido, Jorge. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Un gusto y muchas gracias, ¿eh? Bueno. Jorge, bueno, contame. Después de mucho batallar, consigue lo que no es fácil, ¿verdad? Ingresar a la arena política ya como condición de partido. O sea, costó mucho. Seguramente esto es un trabajo que te tuvo a vos como principal bandera. Bueno, sí, es verdad, Iván. Es rarísimo para mí, que soy antisistema político. Poder decir ahora que estoy presidiendo un partido político, ¿no? Parece una contradicción muy grande, que no la es. Y como decís vos, costó muchísimo. No es fácil concretar un partido político. Tiene muchísimas cosas que cumplir. No solo las firmas, que también es muy difícil, porque tenés que adherir personas a un partido que no existe. Y, bueno, por suerte, a través del periodismo y del Bocón, he logrado un conocimiento de mi persona en todo el país. Y en todos lados hay algunos que le gusta el periodismo que hago. Y me llamó, yo quiero firmar. Y, bueno, hice 65.000 kilómetros en un año, recorriendo el país, atrás de conocer a las personas que tenían la voluntad que haya un partido político que se llame Basta Ya. Y hace 48, 72 horas, culminamos ese gran esfuerzo, que no es solo mío, es de muchísima gente que está atrás de esto. Y nos dieron en la Corte Electoral la condición de partido político. Ahora viene otra etapa, que para mí es mucho más difícil todavía, pero la vamos a encarar como se pueda, lo mejor que se pueda. Acá es donde empieza a tallar el tema dinero, ¿no, Iván? Es cuando, claro, hace falta plata para todo. Empezar a mirar las cosas. Tenemos una estructura nacional, en todos los departamentos hay gente herida, que estoy tratando de convencer que se hagan dirigentes políticos. Es toda gente que nunca participó en política, nunca estuvo en una lista, ni fue DIL, ni fue diputado, ni fue nada. Son ciudadanos comunes que, indignados con la forma del manejo del sistema político profesional uruguayo, han entendido que lo mejor sería tratar de cambiarlo desde adentro y pegado a cada una de las cosas que nosotros entendemos que están rematadamente mal y que son responsables de la situación que viven miles y miles de uruguayos. Sin duda. Como tú bien decías, es cierto, es muy difícil ver a alguien que siempre se consideró, y lo manifestó públicamente como tú, un antisistema, hoy estar dentro, aunque no tiene mucho que ver porque en definitiva cada uno marca su impronta, ¿no, Jorge? Vos tenés una idea clara de lo que no querés, en la política lo tenías antes, lo tenés ahora y preferís dar la batalla desde adentro. Sí, es eso. Esa es la definición exacta. Yo te confieso, Iván, y a todos los que escuchan, que yo lo último que quería y querría hacer es político, ¿no? La verdad. Pero no este político, este sistema político. Acá no es contra nadie, no es contra un senador, ni contra un diputado, ni contra nadie, es contra un sistema que va en contra de la dignidad de los uruguayos. Y seguía la conclusión, después de muchos pedidos de informe, más de 400 a todos los organismos públicos, todos dirigimos a una pregunta que nos hacemos todos y que hasta ahora yo no encontraba una respuesta, que es ¿en qué gastan la plata que pagamos en impuestos todos los uruguayos? ¿cómo se administra un país? ¿Cómo hace rentas generales? ¿Cuáles son los compromisos que tienen para todos los meses? Arbeleche, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo? Arbeleche está peor que nosotros, Iván. Es más difícil que nosotros. Nosotros tenemos que llegar a fin de mes, tenemos que pagar el alquiler, la luz, el agua, el cable, todo lo que... la comida, los hijos, la familia y ella tiene que pagar todas las cuentas del país y ella misma lo ha dicho que es los gastos fijos que tiene el país son mucho más que las entradas que tienen. Entonces, el mismo problema que tenemos nosotros es cómo administrar una casa y llegamos a la conclusión final después de muchos estudios, gente idónea en el tema, que en el Uruguay sobra la plata. Realmente sobra. Y claro, se gasta mal, Iván, se gasta mal, se despilfarra, se tira y se roba también, ¿no? Ha sido una prédica tuya de muchos años. Nosotros hemos dicho acá en el programa que ya va a cumplir un año el próximo 14 en el duple, ¿verdad? Con CX30 Radio Nacional de que el sistema es perverso, es perverso, realmente. Porque acá nada se tira, todo se transforma. Hoy el que hasta ayer era ministro a partir de mañana puede ser director de una oficina, o sea, porque pasa esto, el que después de ser senador pasa a ser, no sé, coordinador de tareas de una intendencia. Esto es un tema, es un tema que, bueno, o sea, si mañana vos estás en un laburo y te quedás sin trabajo, te quedás sin trabajo. Tendrás que conseguir vos un laburo, pero la persona que te deja sin trabajo no te va a conseguir otro trabajo. Y en el sistema político es lo que pasa. Es tremendo. Y toda esa ingeniería electoral que pasa permanentemente para acomodar a los amigos, para que fulano de tal termine siendo senador cuando en su pueblo tiene 500 votos. Y termina siendo senador y lo votamos nosotros casi sin darnos cuenta o sin el casi. Y es una especie de sistema mafioso realmente que hay. vos lo calificaste de perverso y me parece perfecto que lo que hace además es que sea un pequeño grupo privilegiado que siempre está ocupando cargos públicos que está metiendo gente a trabajar en el Estado y está presupuestando gente engordando cada mes más el Estado en lugar de adelgazarlo, de achicarlo. Y la conclusión es muy simple. Si acá se administra bien la plata, si no se gasta la plata al santo botón sobra la plata en Uruguay para las cosas más esenciales que necesitamos para mejorar una jubilación mínima de 17 mil pesos que hay casi 200 mil jubilados que trabajaron toda la vida y tienen que ver qué hacen con 17 mil pesos por mes. Y bueno, así están los uruguayos, un millón de uruguayos en el clenic de informe igual. ¿Te das cuenta? Y clenic es la muerte civil porque mirá que si estás en el clenic está muy limitado un montón de cosas. ¿Sabés que esa definición te la tomé a vos que vos la publicaste hace mucho tiempo en el semanario? Y es así, es así. O sea, hoy viste que hay solamente un partido que es Cabildo Abierto que pelea para la refinanciación de adeudos y resulta que el resto de los partidos no lo aprueban. Entonces pueden decir pero para ver, cuando hay un partido que piensa en esto, ¿cómo los demás se ponen en contra de lo que sería una reactivación del comercio? Pero parece que no les interesa y ahí es donde uno no entiende nada. Es verdad, Cabildo ha sido líder en eso, ha tenido la bandera de la gente que está endeudada, del clenic de informe, de un montón de temas que son muy populares y muy necesarios y lamentablemente al ingresar a una coalición multicolor te comprometiste a un montón de cosas, ¿no? Porque yo si fuera Cabildo me planto, chao, no te lo voto y otra cosa. Tengo los diputados y los senadores necesarios y me planto, aquí me planté o refinanciamos a la gente y volvemos a hacer que los comerciantes puedan seguir trabajando y que la plata empiece a circular de nuevo o no te voto la reforma educativa o no te voto otra cosa. Pero lamentablemente se comprometen de tal manera que después no pueden más que decir que lástima no me les votaron, no me acompañaron. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Jorge, después seguramente en otra oportunidad tendremos para hablar de temas que son de alcoolidad, que hay mucho, ¿no? La verdad hay mucho. estemos hablando todos los días del tema estesiano, a mí me tiene cansado ya, pero bueno, desnuda, una debilidad del gobierno, más que nada del Partido Nacional, ¿verdad? Porque esa estructura es propia, es típica, es de ellos y que bueno, que ha dejado al descubierto parte de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Los favores que surgen desde y hacia, ¿verdad? Desde el Estado para con algunos elegidos, no cualquiera, ¿no? A vos, me imagino que tenés muchos años en esto, Iván, y muchos de ellos lo hemos transitado en forma paralela, ¿no te debe sorprender lo que está pasando? No, no, para nada, no, para nada. Ocurre que se supo en esta oportunidad, en otras oportunidades no se supo, pero siempre hubo ambiguitismo, utilizar como un contráfico de influencias el poder, siempre ocurrió. En los uruguayos prácticamente, nosotros que somos veteranos, sabemos que desde que éramos chicos para conseguir el teléfono necesitamos la tarjeta de Jorge Valle o de algún político importante que nos facilitara la tarjetita y con eso íbamos ante él y nos ponían el teléfono, ¿no? O para sacar la jubilación, siempre pasó eso. Lo que ocurre acá, el error mayúsculo que hay, que todavía no ha recaído como corresponde, es en el presidente de la República. en la República es el responsable que el señor Asteciano, que es un estafador, que todos sabíamos que era un estafador, el presidente conocía a la perfección, además, los antecedentes penales de Asteciano, por más que haya mentido y haya dicho que estaba sorprendido al igual que ustedes, ¿no? Él sabía perfectamente quién era Asteciano y que está quedando en evidencia ahora en todos estos audios que van apareciendo estratégicamente en nuestro país. El presidente se equivocó, el presidente cometió un error muy grave y echó a perder su gobierno que no venía mal, porque la verdad no venía mal, venía bien. En pandemia, el presidente era el héroe de la película, no solo en Uruguay, sino en América entera y en el mundo. ¿Sabés, Jorge, que yo vi un video que tú publicaste en YouTube donde hablabas de este tema? Estaba muy molesto con razón, porque más decías esto que estás diciendo ahora, o sea, yo se lo comenté a la gente, porque a ver, ahí podés estar más o menos de acuerdo con lo que dice Jorge Bónica, yo siempre digo, si no estás de acuerdo, probá lo contrario, y cuando Jorge habla, escuchalo, y vos dijiste esto, y es la verdad, es cierto, es cierto, él no puede decir no sé, porque más es el presidente, y lo dije yo y asumir la responsabilidad en cualquier otro país, y lo decía Marcelo en el bloque anterior, esto le hubiera costado un juicio político y el cargo del presidente. Sin duda, que no sé por qué que es digno de analizarlo, analistas políticos tienen ahí una enorme tarea, ¿por qué el Frente Amplio no ha pedido el juicio político del presidente? ¿no? Muchos pensamos, bueno, porque tienen también la cola sucia, tienen varias cosas, están haciendo toma y daca, en fin, para mí son lo mismo, Iván, el Frente Amplio, los partidos tradicionales, todos, están en un mismo sistema que es lo que hay que cambiar, tenemos que cambiar eso, que esté bien administrado el país, y que la plata vaya directamente a las cosas necesarias, y se terminen los despilfarros y los acomodos y las jodas de este tipo como la que está quedando en evidencia a Teciano. Jorge, para ir redondeando, contame qué es la próxima actividad que tenés, o sea, porque para llegar a esto, a las firmas, obviamente, hiciste miles y miles de kilómetros por todo el país, conseguiste la firma, esas personas ahora, de acuerdo, bueno, con tus declaraciones, con las reuniones que seguramente has mantenido y seguirás manteniendo, verán cuál es la línea de trabajo que vos pretendés imponer para que cada uno asuma una responsabilidad que es complicada, pero que hay gente que se está animando de a poquito a hacer política, o sea, esto para vos como que es recién empezar, o sea, lograron la aprobación de la Corte Electoral y ahora, ¿qué? ¿la ingeniería para armar la estructura del partido? Claro, es lo que estoy, hace 48 horas nada más que recibimos de la Corte el famoso papelito que yo sabía que estaba, pero no podía presentarme como partido político, ahora que sí, bueno, ahora la tarea y creo que va a ser más difícil de lo que yo pensaba en un principio, hay mucha gente en el batallón, gente común, gente que nunca estuvo en política y no quiere saber nada de política tampoco, entonces, ahora hay que armar una estructura y la tarea mía es transformar alguna de esas personas en dirigentes políticos, hay que armar una mesa política acá en Rivera y necesitamos de nuestros adherentes o las personas que les guste la idea que sean dirigentes, que sean los verdaderos referentes del batallá en Rivera para empezar a organizarnos de alguna manera política, correctamente política como debe ser y eso es lo que empezamos a hacer, dividimos Montevideo en ocho zonas con cada una de las alcaldías, ahí hay un líder que es de nuestra directiva en cada una de las zonas y yo me estoy ocupando del interior, ya hay muchos departamentos que hay gente ya trabajando, hay muchos, pero me va a llevar por lo menos tres meses llegar a decir el batallá tiene una estructura política en cada departamento como para empezar a trabajar políticamente con vistas al futuro, esto es lo principal y difundir esto que estás haciendo vos de prestarme micrófono para poder hablar de esto para nosotros vale oro se puede imaginar llegamos a cientos o miles de personas que se enteran que hay un partido nuevo bueno, ese es el desafío que tengo yo que le dije a Mirta algún día vuelvo a casa seguro, claro, cuando golpees la puerta te van a decir sí señor el gran tema es también encontrarse con gente que le importe la realidad de cada departamento ¿no Jorge? porque tienen que conocer la realidad de su departamento para después transformarla ¿verdad? en una unidad a nivel nacional claro, hoy día toda la gente que está en el Basta allá es gente renegada contra el sistema como yo claro ¿no? entonces hay que hacerle entender que entramos a un terreno donde el enemigo no es el intendente ni es el presidente de la junta ni es el edil ni es el alcalde es un sistema que tenemos que variar y tenemos que dialogar con ellos aunque creamos que ellos están equivocados en la forma que están haciendo la política en el país ¿no? pero tenemos que tener diálogo no venimos con una piedra en la mano a tirar pedradas arriba de una intendencia o una jaldía o una junta venimos a dialogar a involucrarnos y a tratar de convencerlos cómo se tienen que hacer las cosas y para eso necesitamos mucha gente mucha prensa mucha difusión y sobre todas las cosas Iván vos lo sabés bien porque en algún momento también lo hiciste esto necesita militancia una palabrita que parece que es patrimonio del Frente Amplio del Izquierdo Uruguayo y para mí no lo es es gastarse la suela de los zapatos es empezar ya a golpear puertas y explicar y explicar y contar y explicar ayudar a que la gente tome conciencia de una realidad mira Iván yo hace un rato estaba en una casa de familia que eran cinco personas que yo no conocía que me llamaron queremos conocerlo queremos saber que es el batallar y cuando les dije que el palacio legislativo nos costaba 440 mil dólares por día no sé la nena sacó la maquinita y por qué me preguntaban porque en qué se va casi medio millón de dólares por día en el palacio legislativo nada más que en el palacio legislativo o cada viaje que hacen yo cuando les cuento que se van a Dubái y el pasaje lo pagan 10 mil dólares la gente no puede creer nunca vieron en la vida 10 mil dólares juntos ¿viste? como un pasaje ¿y por qué van en primera? ¿y por qué van en clase ejecutiva? ¿no? y bueno eso es lo que hay que evitar acá somos un país que sobra la plata solamente hay que evitar que sigan ocurriendo las cosas que ocurren y que cambien y que cambien y que cuando hay una votación no haya listas sábanas sino que haya la posibilidad de votar a este sí y a este no de una nómina y de esa manera sentar en el palacio legislativo a los individuos que con votos propios logra una cantidad tan importante que es una de las 99 personas más votadas individualmente en el país eso es democracia el día el día el día el día que alguien imponga la idea de que los que integran las listas para ¿verdad? diputados senadores ninguno pueda integrar otros cargos más allá de la lista que ocupan ese día quiero ver cuántos completan la lista es verdad es verdad sí es verdad sí sí porque acá sos candidato a una cosa perdiste sos candidato a otra perdiste vienen las municipales me tiro alcaldía me tiro perdí bueno me acomodan igual soy director de Antel ¿por qué? y porque tuve 3.000 votos o 4.000 y es una buena cantidad a este muchacho hay que mantenerlo y que él mantenga el electorado entonces le dan director de Antel y desde Antel empieza a hacer política con la guita nuestra bueno eso es muy simple muy probable y hay que cambiarlo y el Basta Ya se tiró para eso con mucha paciencia con mucho tesón sin plata sin apoyo de nadie vamos a intentarlo haciéndolo como se debe hacer militando paso a paso metro a metro desde ya que cuando arranquen ellos con la política digan por acá pasaron los de Basta Ya Jorge te mando un gran abrazo gracias por estos minutos bueno queríamos conocer un poco la idea sabemos conocemos tu trayectoria de tu opinión y bueno digo me imagino que algunas alarmas empiezan a prenderse ahora porque digo puesto en campaña yo quiero ver que se anima a discutir porque acá el gran tema es tener información tener respaldo tener argumentos y esto hoy día es muy difícil conseguir a nivel político porque alcanzan con el verso y hay gente que todavía se convence con el verso hay otros que no y seguramente muchos son los que te siguen te mando un abrazo Jorge gracias por estos minutos con cuántos años estás Iván 65 ¿cuánto? 65 bueno yo cumplo en mayo 70 es la última bala así que la voy a cuidar gracias por todo Iván y saludo grande a toda la gente de Rivera que sé que es mucha la que te escucha bueno muchísimas gracias saludos bueno bien era la nota que teníamos prometida con el señor Jorge Mónica y acá